Hola, soy Andrés Badra, CEO de FranklinCovey, compañía encargada del desarrollo de personas en las organizaciones. Hoy vamos a conversar un poco sobre el capital de mayor valor en las organizaciones, el capital que sólo tú puedes conseguir, y es tu credibilidad a sí mismo, tu credibilidad. Vamos a conversar un poco más de esto más adelante. Acompáñame en Espacio Público y sigamos conversando. La credibilidad, tu capital más importante para liderar. Y es que básicamente la credibilidad va mucho más allá de simplemente dar resultados. La credibilidad es como un gran árbol robusto, con unas raíces muy profundas y muy robustas. Y esa combinación entre las raíces y el árbol es lo que realmente te va a hacer creíble. La credibilidad funciona en el núcleo del carácter, que es aquello que no se ve, tus principios y valores, así como tu intencionalidad en cada una de tus acciones. Y en aquello que sí se ve, que son esas ramas frondosas, esos frutos y esas bellas flores, que son básicamente tus resultados y tus logros. Tú puedes trabajar tu credibilidad en los cuatro núcleos. En los cuatro núcleos de ese árbol, los dos que no se ven, tu carácter, que está conformado por los principios y valores, así como la intencionalidad y aquello que sí se ve, esas flores, esos frutos, esas ramas bien coloridas, que son básicamente tus resultados y tus logros. Si tú trabajas en los cuatro núcleos, vas a ser capaz de elevar tu capacidad de influenciar a otros. Tu credibilidad aumentará y, por lo tanto, tu capacidad de generar esos ansiados resultados para los accionistas, van a ser cada día más viables y más posibles. Credibilidad, la palabra clave de los tiempos en los líderes de hoy. Credibilidad, no lo olvides, tu capital más importante y para ello debes confiar en tus cuatro núcleos y solo así podrás ser capaz de influenciar a los demás y con ello generar verdaderas relaciones de valor en tus empresas. Soy Andrés Badra, CEO de Franklin Co. y empresa dedicada al desarrollo de personas en las organizaciones y estoy aquí, en Espacio Público, pero síguenos además en nuestras redes sociales y nos veremos en una próxima oportunidad en un nuevo programa de Espacio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!